¡Muy buenas días o noches tengan tostes! Sean bienvenidos a su canal de fútbol americano ¡Sue una sensación! Y así es chicos, como lo están viendo en el título La primera vez que juego yo solito Maiden, la había jugado con mis amigos La había jugado en una y otra justita, pero Yo solo es la primera vez que juego Maiden En directo es donde ocurrió esto Y es donde vamos a andar grabando El modo historia Que tiene Maiden, así que si quieres Pasarte por ahí, yo te espero Hacemos directos de lunes a viernes Todos los días como a partir de las 6 de la tarde Ahí pones la campanita y te llegas La notificación perfectamente Si no te aviso normalmente en Instagram Que es también este de aquí Para que me sigas Así que una vez dicho esto Déjame en los comentarios si quieres que juegue O que suba el modo historia Que tiene Maiden aquí al canal No sé igual es un contenido algo diferente Pero díganme, díganme que les opina Así que por mi parte es todo, un saludo, un abrazo Espero que les guste y adiós Váyanme poniendo contexto Es como el FIFA de que compra sobres Y así güey Vencha güey, sí, sí es costumaz A ver, ¿cuál soy? Soy como... Verga ¿Qué verga es esto? Ojas azules y millones en el banco No tengo ni 20 pesos en el banco Este, la nariz la tengo así güey ¡Ja, ja, ja! La mecha güey, no Yo voto que así está perfecto güey O sea, no me parezco tanto por el cabello X cosas Pero dentro de lo que pude así está bien, ¿no? Estamos aprendiendo a jugar Maiden Pero, ¿en cuál edad va? Exhibición Ok No güey, ¿por qué me agarra mi teclado? ¿Desconecto el teclado güey? Tres días después Solo pone el teclado en medio y no juega Ok Pero no se va a poner como AFK el pinche teclado Ah, ok No me parece que este chico sea muy listo Oigan, pero... ¿Y para qué hice mi personaje? ¿Puedo jugar aquí? Ah, no Mi personaje es para el modo historia, ¿verdad? Ahora sí Tu primer Maiden Ya he jugado con amigos Pero, pues, básicamente me dicen qué hacer Y así güey Ok, yo regreso No, regresamos por izquierda ¡Ya! ¡Ya estoy jugando! ¡Ah, William! ¡Ya estoy jugando! Dije por izquierda, papis ¡Uh! 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 ¡Ah! 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 ¿Vieron eso? Pinta tu poco de figura clínica y mejor que los leds ¡La mames, güey! Sí, güey A ver, sí me sé mover porque con esto... Con este corto y así Ok, 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 ok Ok, 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 ok Esta me gusta ¡Fuck! ¡Ya no me acuerdo de la jugada! ¡Ah! No me parece que este chico sea muy listo Ya entendí, güey Ya entendí Ya entendí cómo está la cosa Era, era Chécate este Chécate este, pa Ahora sí Por pase, aquí, aquí viene Mira, pa Pa, te dije Ya le voy agarrando, ya le voy agarrando la onda Por pase está más facilito Porque ya le sé, nada más selecciono cuál Pero tengo que ir a ver ¿Por qué? ¿Por qué hice para ver? ¿Qué quieren? Chac, puta, no sé qué presión Ah, bueno, es paseo, ¿verdad? Porque ahí veo las testas Papi, papi ¿Qué tal, eh? Oye, quiero preguntar En este, en este NFL Eh, en este Puta madre, güey Maiden, ya están los nuevos jugadores Los rookie Los rookie players Ah, yo digo que Una carrerita Una carrerita, pa Y está ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Ay, no, no, no ¿Cómo pateó? Pátate Pátate Este, este Justo ayer me enseñaron Cómo es Mira, pa Sí, la meta ¿Eh? Papi, 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 papi Primer Touchdown En mi vida Jugando solo Maiden Perfecto ¿Cómo, cómo le empujo más? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? No, está bien No, está bien No, está bien A ver Vamos a mandar Es un Primero y diez ¿Verdad? No La dificultad Ok No, me voy a poner De backer Porque al Chile Ya le hacemos eso Uy Casi, 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 casi Vamos a mandar Vamos a mandar Es segunda Entonces vamos a mandar Un disparo Chica de su madre Disparo, güey Todos disparen a la verga Tacleada 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 Como que no le sé Mover a la línea No le sé mover A la línea Broker Uy Nada Pa Guada Pa Nada Ese sí lo manejé yo Ya supe cómo Le cambié Le cambié Y pa Cuando escojas Jugador abajo A la izquierda Te pone La formación De la ofensiva Ah Esa no me la sabía Van a patear Ok Entonces vamos Por la izquierda Chis Ay Me la patean Del otro lado Me la patean Del otro lado Neta La saco Ok Eh Pides tiempo Con darle F4 Tú vete Güey Chingate Tu cadrón Y no llamo Dormir Por favor Niño Por favor Por favor Déjame jugar Se activa las horas Bueno chat Pues para hacer La primera vez Que estoy jugando Maiden solo No me está yendo tan mal Vamos un touchdown Por arriba Y tengo el balón Es segunda oportunidad Y es Puede ser Ay no Segunda Vamos a mandar Un pasecito Uy Esto Esto se ve muy bueno Guachate El pase De arriba A la izquierda Guachate El pase De aquí Más o menos Deme tiempo Línea Deme tiempo Línea No No lo agarró No lo agarró No lo agarró No lo agarró ¿Cómo le hago Para que lo agarre? O sea Tengo que presionar Algo Eh En online Si nos parten El trasero O bencha No hay Que hacer eso Mira Chécate Este pinche fly A la verga Agárralo Uh Uh Rookie Of NFL Si fue touchdown No Que coño No me jodas Eso fue touchdown Wey Una carrera Una carrera Es que de ese rato La de la trampa Estaba bien Aquí está Mira No Una carrerita Esta Esta Pero como que mi corredor No se O pase corto No Porque mi corredor No se Se aprendejo Wey Uy Uy Papi Que es esto Que está pasando Que es eso Que va a estar pasando Exacto Estoy metiendo Un touchdown No sé Como está bailando Uh Uh Uy Casi Lo da Rubik Uy Casi Me lo como Ya me lo va a comer Wey Eso que dice Ok Una Pistolita Vamos a dar Poder Ah Agárralo Mamabicho Agárralo Mira su estrella Mira su estrella La siguiente cobertura Hombre a hombre Mentira Que No mira Es que aquí dice En formación Gan Un running back Un TN Y tres wide receivers Eso va a pase 100% Vamos a poner Esta Uy 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 Me le volé Las patas Le volé Las patas Pa No Nada Incompleto Pa Incompleto Uy 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 No Si es castigo Fue directito abajo Ya esta Bolón No mames No mames Como no Es el castigo Loco Vamos a cubrir El pase Y Imposible Imposible Pa Ya le sabes Ya le sabes Bueno Poquito De poquito Chat Chat Gente que cuenta Fútbol americano Les voy a dar un tip Para saber si es Paso carrera Chequense En los dineros Si el dinero Va atacando Va para adelante Es 100% Carrera Si el dinero De repente va Paso Paso Atrás Pase Watch A ver Watch A ver Acuérdate Esto Ah no es Este Es regreso Vamos Por la derecha Uy Me la mandan Por el otro lado Siempre En la siguiente Ronda defensiva Cuando obviamente Anote Pa Fíjense Fíjense En lo que les dije Y van a ver Bueno 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 Fíjense 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 Chau.